Y las altas temperaturas peligrosamente frías en la mayor parte de Estados Unidos por segundo día han resultado en el cierre de escuelas y un accidente automovilístico múltiple y la preocupación sobre los desamparados. Las escuelas desde estados del sur del país hasta el noreste y el medio oeste también protegeron o colocaron sus clases y también pusieron calentadores para poder realizar sus actividades. Muchas ciudades abrieron estaciones de calentamiento para residentes que carecen de calefacción pero se han tomado medidas adicionales para proteger a los desamparados. Según el pronóstico meteorológico hoy viernes comenzaría a registrarse un alivio en las temperaturas en partes del sur de Estados Unidos.